Buenas tardes oficial, quiero un permiso patecas Dígame hacia dónde va, cuál es el rumbo que lleva Voy nomás a San Antonio, a conocer esa tierra Deme su nombre, señor, y su documentación Mi nombre es Román Ramírez, vecino de esta región Comerciante, navarrotes, en Monterrey, Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Checo en la computadora, de pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco, es del Ramiro de León Cuando llego a la garita de semillas del areto Con mucha amabilidad, lo bajaron luego, luego Para inspeccionar el carro, cuatro guardias con un perro Tú eres Ramiro de León, te estábamos esperando Del día hace más de seis meses, que te venimos buscando En el fondo de tu carro, te aplicas el contrabando Ramiro ya está en prisión Más de veinte años le esperan Nunca llegó a San Antonio, a conocer esa tierra Y la mafia se quedó, esperando por la hierba